Buenos días amigos y apreciables lectores, en esta ocasión nos encontramos afuera de Hotel Sanz, Las Arenas, uno de los hoteles legendarios de Mazilán, con un legendario también Rafael Rivera López, que nuevamente nos hace el favor de acompañarnos para que ustedes puedan enterarse de lo que vamos a platicar con un grupo de, son humanos norteamericanos No, you come from United States, all of you right, okay, son puros americanos Ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos, quienes han sido visitantes por muchos años de Mazilán Y bueno, nosotros tenemos la inquietud y queremos preguntarles, ¿cómo viven en Mazatlán? ¿Cómo en su día a día? ¿A dónde bajan? Por ahí nos platicaba Rafael, que es uno de ellos, que es el mejor guía de cantinas de Mazatlán. Yo quiero ir, pero no sabía. Y luego tenemos el mejor fotógrafo de cantinas aquí en Mazatlán Interactivo. Creo que puede resultar una combinación sensacional. En fin, lo primero que vamos a hacer es pedirle a Rafael que les dé la bienvenida, el agradecimiento, no solamente de Mazatlán Interactivo, sino de Mazatlán en general, por permitirnos que les platicamos con ustedes. Bueno, amigos, buenos días. Buenas tardes a todos, y bienvenidos a esta reunión de entrevistas que tenemos hoy. Gracias por su tiempo, y, por supuesto, como mencionamos antes, vamos a hablar un poco sobre cómo vivas en Mazatlán. Y, por supuesto, nos gustaría comenzar con tu nombre y nos damos el lugar donde venimos. En años visitados. En años visitados. Oh, boy, eso es mucho tiempo. Ok, mi nombre es Barbie Woodsward, y vengo de San Diego. Mi casa es 4 miles de Tijuana, así que estoy muy familiar con México, muy, 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 muy. Muchos días, en Tijuana, pero, Mazatlán, tengo 35 años este año. Cada año, cada año, me vengo a Mazatlán. Y, empecé a ir al salir, empecé para tres días y estuve para dos semanas. Así que, eso debe decir algo. Ahora estoy aquí por casi tres meses cada año, y voy a ir a vaciar noviembre. Esto es mi casa de casa, y me encanta el hotel, me encanta la gente, me encanta la música, me encanta la ambiencia, y voy a todo lugar. He ido a diferentes colonias, he ido a cada bus, y todo el camino hasta el final, y todo el camino hasta el mismo lugar. Así que, luego, ya está, me centragede por aquí. Y la gente, de todas las cabezas en典ada. Y yo llegué a todos los meses antes de comprar nuestra ανcipawn. Me encanta. Es bastante emocionante en el centro y en todo el port. Así que tengo 35 años aquí. Me siento seguro. Creo que uno de los problemas con el turismo hoy es la presión negativa de los Estados Unidos y Canadá. La misma cosa ocurre en esos lugares que ocurre aquí. Se ocurre en todo el mundo. No es solo Mazatlán o México. Tenemos escuelas en San Diego. Tenemos escuelas en San Diego. Tenemos, como cualquier otra ciudad grande, es lo mismo. Y no tengo problema volver aquí año, 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 año. Voy a volver el año siguiente año, también. Gracias. Me llamo Barbie. Hoy tengo 35 años viniendo a Mazatlán. Me gusta el hotel, me gusta Mazatlán, me gusta el lugar. Me paseo para donde quiera que yo voy. He tomado todos los autobuses urbanos para ir a todas las colonias para pasearme. Todo el recorrido de punta a punta. Me siento muy segura en Mazatlán. Soy la primera mujer que Bajer le rentó una pulmonía y andaba yo manejando para todos lados en la pulmonía. Muy a gusto, muy bien. Vivo en San Diego, donde estoy solamente a 6 millas de Tijuana. Visito Tijuana muy seguido. Voy y me divierto. Pero mi lugar para vacacionar es Mazatlán. No voy a dejar de venir y Dios mediante voy a estar aquí el próximo año porque me gusta el lugar, me gusta el ambiente, me gusta todo lo que hay en Mazatlán. Yo sola nunca me había metido en una cantina hasta que vino un amigo mío y me llevó en ese recorrido. Pero yo seguiré usando Mazatlán como mi lugar de vacaciones. Sé que no lo mencionas por cuestiones de que no te gustan. Pero nuestra amiga mencionó que lo que se habla mal en la prensa sucede también en San Diego. Se dice Barbie que sucede que la mala impresión acerca de algún lugar lo hacen siempre la prensa. Y precisamente cuando la prensa en Estados Unidos, en Canadá, habla mal de un lugar, es la misma que pasa aquí. Porque en San Diego y en cualquier otra parte del mundo hay mafias o hay crimen organizado, hay muertos, hay tiroteos, hay todo. Pero la prensa es la que siempre hace las cosas muy alarmistas. Y Barbie me acaba de confesar un secreto. Siempre viaja sola. She travels alone. Y le pregunté, and I asked her, ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es muy bien. Thank you. Thank you, Barbie. Thank you. I'm Benjamin Carter, from Saginaw, Michigan. I'm Benjamin Carter, from Saginaw, Michigan. We've been coming to Mazatlan since 1995. I'm Benjamin Carter, from Saginaw, Michigan. We've been coming to Mazatlan since 1995, our first trip. My sister says, don't go, it isn't safe. But we took a month to find out. We went all the way to Guadalajara, all the way back. And we stopped here in Mazatlan, we were going to stay two nights, wound up staying two weeks. And then we left and went back to the States. We've been coming back to Mazatlan every since then. Staying all the way from three months to almost six months, over five months. And we cover all over Mazatlan, all over Central, you name it. We've been all over Mazatlan and had no problems anywhere. Every place we've been, they always greet us. And sometimes people come and say, is it safe down in the cantinas down there? I say, I'll show you how safe it is. I take them down there, and I take them where there's three or four of them right close together so they don't have to walk a long ways. And every time you walk in one, they greet us. And so, and we plan on coming back again year after year. I'm getting almost 80 right now, and then you'll be 80. And time will tell how long, much longer we can jump. So, thanks. My name is Ben, I'm from Michigan. Since the first time we were coming to Mazatlán, many friends told us why we were going to Mazatlán, if Mazatlán is a dangerous place. So, what we did was, we went to Guadalajara. From Guadalajara we arrived here to Mazatlán, and we thought we were going to leave one or two nights, but the truth is that we were going to be two weeks in the place of the two nights. So, since 1995, we started to come here every year, and we stayed from three months to five or six months here in Mazatlán. We visited all the places, in the center, in the colonies, in the hotels, in all the places. We like it, we felt very safe. Where we go, wherever we come, we receive a lot of attention, and we appreciate it, and the truth is that we plan to continue to come to Mazatlán year after year. I will be here with the 80s, but in all ways, I will continue to come to the 80s. I want to tell you about the trip to the cantinas. He wants to know about the cantinas. My people, my people. Maybe I'll have to show you. Yes, that is me next week, maybe. They're all a lot cleaner now than what they were when they first came. You know, they've improved a lot, put the tile down and different tapes. And we went in a couple, a week ago. That hasn't been in in two years. We walk in, they greet us right in and there. They're glad to see us. I think because maybe they need the business, but they had a lot of Mexican people there. They have good business, but we're just glad to see us there. And no, no, there's gold. Ben, es una persona que me platicó a mí hace como un par de años que él le gustaba ir en Mazatlán y visitar las cantinas. Y la mera verdad que yo le dije a Memo que a ver qué día nos da él un tour de cantinas. Y dice que cada vez va a una nueva, a una nueva, a una nueva. Pero que hace dos años no iba a una cantina que visitó hace unos días y se dio cuenta de que las cantinas están más limpias, han cambiado los pisos, ponen mosaico, las mesas más presentables, la barra, todos los lugares. Entonces, definitivamente que le vamos a pedir que la semana que entra o antes de que se vayan, nos dé un tour por todas las cantinas que él conoce. We're going to ask you to give us a tour. What more about the cantinas? You go in about anywhere from 1 to 3 o'clock, you have yourself a cerveza, maybe two, then they drink, bring you a botana. You don't have to eat. And everybody say, you get sick, you get sick? No, I never get sick. It's all good. Y dice, y a otra cosa, dice, vamos a la cantina de 1 a 3 de la tarde, llegas, pides una cerveza, a veces te dan dos, happy hour, alguna cosa, pero te ponen las cervezas y te ponen un botanón tremendo, entonces ya no tenemos que ir a comprar comida. Ahí tomamos nuestras cervezas y nos dan una botana muy buena para poder ya comer. Así es que se pone bueno el asunto y vamos a decirle que nos lleve a todos. Definitivamente. My name is Anna Carter, I'm from Michigan. This is my husband. And I've been going with him to the cantinas since they've allowed women to go. And I don't feel threatened. I have never felt unwanted or anything. They always treat me very well, right, right. And we come to Mazatlan because we like the people. People are very friendly. They always help. People can hear anything. A little bit of a speech problem, but with a lot of in-notions and whatever, well, we make ourselves known. And we've been staying here at the Sands all the time that we've been coming to Mazatlan. And we've been out into the colonias to a lot of the people's homes. We've been invited to quinceañeras, we've been invited to weddings, block parties. And you can't ask for a nicer bunch of people. We have never felt threatened no matter what time of the day or night. In fact, we feel safer here in the evenings than we do back in our own home now. And so I would recommend anyone to come to vacation in Mazatlan and spend some time. If they don't spend two weeks, spend a week. If they don't spend a week, spend a month. Just come and enjoy. Come and enjoy. Bueno, dice que su nombre es Anna Carter, la esposa de Ben. Y este, ella pues ha venido con su esposo a todos lados donde visitan. Donde van y Mazatlan, este, siempre le ha encantado. Se ha ido con él a todas las cantinas también que la lleva. Desde que ya quitaron el, el, la, la falta de permiso para las mujeres para entrar, ¿no? Entonces, ya puede visitar las cantinas también y va con él. Le gusta mucho Mazatlán, le gusta mucho la gente, las amistades. Han ido a un montón de colonias donde los han invitado a bautizos, quinceañeras, bodas, despedidas. Ha estado en todo tipo de fiestas. Aquí en el Hotel Las Arenas le encanta, se la pasan muy a gusto. Son muy bien tratados donde quiera. Este, de hecho, dice, cuando han salido a todas las colonias, a cualquier hora que han ido o venido, nunca nadie los ha molestado. Que a veces siente que aquí en Mazatlán, este, para ella es más seguro todavía que en su propio país, en su propio pueblo. Ella recomienda que cuando alguien quiera darse cuenta de cómo en Mazatlán, que vengan. Y si no pueden pasarse dos meses, tres meses, pueden venir por una semana, visitar, ir a pasear, ir a donde quieran. Que, pues ella, ella lo recomienda ampliamente. Mi nombre es Joseph O'Donoghue. Mi nombre es el Camino Real, que fue hermoso. Mi nombre es el Camino Real, que fue hermoso. Mi nombre es el Camino Real. Mi nombre es el Camino Real, que fue hermoso. Mi nombre es el Camino Real. Mi nombre es el Camino Real. Cuando nos conocimos, el Camino Real, que fue hermoso. Cuando nos conocimos, el Camino Real. Cuando nos conocimos, el Camino Real. Y nos ha estado aquí, cada año, desde 1995. We have driven our auto through all the Mexican states, the entire coast, Cancun, all the way around the Caribbean, the Gulf, up the coast, and we have looked at all of the cities. Mazlan has the best playas with a balacón, so you can walk along the beach and look, and you have a nice place to walk and it's very safe, and no other city in Mexico has this much area for people to walk on. And I can tell you where every hardware store is and glass shop. And I know all the saloons in the Golden Zone. Well, my name is Joseph. And in 1955, I came for the first time to Mazatlán with my grandfather. And we stayed here for a week and we went to the city of Mexico. And from there, I didn't go back until 1980. And that time, I came with my wife. We stayed at the Hotel Camino Real Hotel. And we started coming very soon. We stayed the next time in the Hotel Fiesta Inn. And there, in the Fiesta Inn, in 1995, I met a family who told me, why did you stay here? Why did you stay here? In the Hotel Las Arenas. So I said, well, let's see how is the Hotel Las Arenas. They came here. And who was the family that they knew? Well, Ben and Ana. They convinced me of coming here to the Hotel Las Arenas. That was in 1995. And from 1995 to 1995, we came here every year. And we stayed here for four or five months. We drove from Alaska, which is where we live, in Koriak. And from there, we drove from all Mexico. We drove from all the countries. We traveled to La Paz. We came here to Mazatlán. We traveled to all the states of Mexico. We visited all the cities. We have been very happy. But no one place in Mexico has the beaches of Mazatlán. And, above all, this mountain so impressive, that you can walk at any time of the day. It's very safe. And, definitely, I will continue to come with my family, with my wife. And the only thing I can tell you is that in Mazatlán, I know all the factories and all the shops where they sell steel and aluminum. My name is Judy O'Donoghue from Kodiak, Alaska. And I enjoy the... ...accommodating and kind to me. They're interested in your family and your life and where you're from. They ask all kinds of questions. Even if we can't converse properly, we can make ourselves understood, you know. And they're just wonderful. They invite you into their homes. You meet their families, their friends, their parents. And it's just marvelous. They're just as kind as they can be. And we've been coming here many years now. And it just...we never tire of it. It's just the people. There's something different all the time. New people, old friends that we've met, you know. And it's just a wonderful way of life here. And you really enjoy it. My name is Judy. I'm the wife of Joseph. And, this... Algo of what I like most about Mazatlán is their people. How they're concerned about seeing you. How are you? 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 How. I look forward to being my job. Before the following. If they are a little, anyway. If they are people. I'm just afraid to ask them. They're girls. They find out. They meet you. They're asked. They visit. They eat yet. They eat. They be invited. They offer you. They hear you. They kind. They can hear us. con todo el mundo y la mera verdad que seguiremos viniendo aquí a Mazatlán cuantas veces no sea posible. Y ahora, están haciendo las paredes mejor para los pericolos. En la mola y las paredes, tienen rampas donde pueden llevar los pericolos a la pared. Y hay muchas ciudades en México que no es posible. Y Mazlán ha hecho mucho trabajo en los últimos 10 años para hacerla mejor para las personas que se acercan a los pericolos. Algo que quisiera yo agregar, dice Joseph, que él ha manejado con su carro, como lo mencionó, por todo México. Y que ha visto un incremento muy bueno, positivo en Mazatlán, que es el arreglo de parques y jardines para el entretenimiento de los niños. Que eso a él le agrada muchísimo. Y que la otra es de que las banquetas cada día tienen ya muchas más facilidades para la gente que tiene alguna discapacidad. Tienen rampas y aún para ir a la playa ya hay lugares también donde pueden ir con una silla de ruedas o alguna gente que tiene alguna incapacidad, lo puede hacer mucho más fácil. Que esto ha sido en los últimos 10 años y que felicita a todo Mazatlán por ello. Mi nombre es Sam Tice. Estoy de Nomen, Michigan. He llegado aquí tres veces ahora. He llegado a visitar a mi abuelo, mi padre, Ana y Ben. Y me encuentro a Barbie, Joe y Judy, buenas personas. I come down to the winter break. I get tired of the snow and cold. I come down here to see pretty señoritas and little cantinas. Just have a good time. They had a nice party here last night. They had the...I don't know what you call them musicians. Mariachis. Mariachis. Yeah, that was real fun. El mejor tiempo. Como dicen, mi cousins y mis uncles y mis sisters, ¿por qué te vas a ir a México? ¿Por qué te vas a ir a México? ¿Es esto tan peligroso? No, no es tan peligroso. Mi esposa, se va a Florida. Yo vine aquí. Yo creo que es más seguro aquí que en Florida. Bueno, mi nombre es Sam. Y yo vengo... Tres veces he venido a Mazatlán para descansar un poco del clima tan frío que está en Michigan. Y vengo con mi tía, Ana, y mi tío Ben a visitar. Aquí siempre me la paso muy a gusto, me divierto. Me gusta Mazatlán. Ayer tuvimos un fiestón aquí con un mariachi toda la tarde. Nos la pasamos muy contentos. Y este... Mi esposa viaja a Florida. Yo me vengo a Mazatlán. Yo le digo a mi esposa que... Mazatlán es menos peligroso que Florida. Así es que yo seguiré viniendo aquí. Me gustaría... Que les dijeras... Es ya como una pregunta que yo tengo dirigida. Si cada uno de ellos tuviera la oportunidad de decirle al gobernador, al presidente municipal... Val... Por ejemplo, ella... No. Era... Mención... No, ella. Ella mencionó lo de los carros. Sí. Sí. Eso es algo importante. Pero que le dieran... Que le dieran... Que le dieran... Que le dieran... Que le dieran a la autoridad y a los mazatleros algo que quisieran para mejorar. Él tiene una pregunta. Y pues vamos a empezar con Barbi. Y luego vamos a ver la opinión de cada uno de ustedes. Pero usted menciona algo muy importante sobre los amigos de la persona infantil, para los niños, la gente, etc. Entonces, dice, si hubiera... ¿Y si hubiera un gobierno? ¿Qué le dices? Se menciona sobre la calle, la calle, la calle. ¿Qué le dices? Si hubiera un gobierno de la ciudad y el mayor de Mazalán, ¿qué le dices? No, ¿qué le dices? Yo le dices que el mejor que puede hacer para su ciudad es mantener todo bien, por supuesto. Y como ellos dicen sobre el malicón, es perfecto. Perfecto para cualquier persona que quiere caminar, caminar, cinturón, bicicleta, todo. Creo que ha hecho un buen trabajo con todo eso. ¿Qué le dices? Nada, me gusta lo que aquí. ¿Qué puedo decir? Barbie dice que ella le diría conservar limpio Mazatlán, este malecón, pues está especial para la gente que quiere venir a correr, a caminar, en patines, en lo que quieran, que está perfecto, conservar todo en buen estado, eso es lo que ella le diría. I would say they're doing a good job downtown, they've got ramps there too, but they need a few more, but it takes time and money, and they also done a real good job restoring old buildings, there's only a few more left, and I told her it won't be long, they'll probably be done too, and they're doing a good job by that, and just continue the good work. Okay, what I would tell them is, they're doing a good job, but do more to help the image of the city and the state of Sinaloa with their crime, help do something to get that stigma off of Mazatlán, and the state of Sinaloa. That would mean a lot of help with the tourists. Alan says that everything they've done is very good, they like it, but she would say, for example, that they have to do something to remove the bad image of Mazatlán, because it's like a stigma that people think that here is a place of pure crime and all that, but the authorities need to do something to remove the bad image of Mazatlán. So, if you walk across the street, you walk directly from the sidewalk, across the street, at the same level. The vehicles have to slow down, go up a ramp, across the sidewalk, and back down. I would like to see more of those in Mazatlán, in the tourist area, to slow down the traffic. The traffic is quite fast, and the small topis, they just go bump, bump. Well, they are not easy to walk across, but if they brought the sidewalk and the Balakon levels, it would be, for the handicapped, it would be easy, and it would be a speed bumper, also. And we need more of those to slow the traffic. Ok. Ok. Dice Joseph, que en Mérida le tocó ver a él cómo los topes para reducir la velocidad de los vehículos están hechos al nivel de la banqueta de donde están, pues, la gente. en ese plano de que está el tope al nivel de la banqueta, el vehículo a fercitas tiene que bajar la velocidad, pero la gente puede cruzar de un lado a otro sin mucha preocupación. y que aquí los topes están tan chiquitos que los brincan y los brincan y no importa porque a veces algunas calles están peor que los de brincos que los topes y se los pasan como si nada. Que aquí la velocidad es muy alta, no se respeta ningún máximo que hay en los anuncios, que eso sí le gustaría a él ver mucho. I agree with everything that's been said so far, Daniel, and I think maintenance of the new facilities that they're making, like the new poli-coli, the new sidewalks and ramps and stuff, maintenance is very important and have to be done. And the other one has what Daniel had said about removing the stigma. I mean, because this happens in LA or New York or Vancouver, Seattle, it's not just in Mazatman. And you need to let people know that. I would like to say that there is a culture of maintenance for all the places that feel that they have done. But there is a lot of work in the maintenance of the malecón, the streets, the area of Mazatlán, so that people can feel better and feel better. And that the stigma of the violence, that exists in Vancouver, in Michigan, in wherever you want, in all the world. So, that would take a little bit of a bad image of Mazatlán. I agree with everything they said. I like it here, like it is. Okay, I agree with what everyone said, and I will continue to come to Mazatlán. And I am very happy here. The governor of the state has named a lot of more athletes, ambassadors from Sinaloa and Mazatlán. And, well, I consider them all the most athletes. Tell them that we are going to ask the governor of the state. that they would like to call them as ambassadors in their city, in Mazatlán. Okay, I said the governor of the state has named a lot of people from Mazatlán and from Sinaloa, ambassadors of Sinaloa and Mazatlán. We have interviewed some other people from the United States and Canada. But, he says, we are going to ask the governor to get you together, like all these people that we have interviewed, foreigners from the United States and Canada. We are going to ask the governor to proceed to name you ambassadors of Mazatlán. And, what maybe one opinion would be, like for all of you, what would you do as ambassadors of Mazatlán? In your city. In your city. In your city. In my city. What would you do in the United States? I do it already. I invite many people to come with me. Some, you know, don't have the money, they don't have the time. Are you here? They don't have the money, they don't have the time. But, they really want to be here because when I go home and I take pictures and talk about what, you know, what a wonderful place I've been and how much fun I've had. Because I have a lot of fun. And, how many native people I know. And, I have never ever felt afraid. I've been out to ranchos with the mariachis, drinking all night long. I was walking, not anymore because I'm too old. Wow. Come on. I've had, I mean, I do everything I can. I have people coming with me next year too. Two women, singles. Oh. Dice, yo ya soy embajadora, ya lo hago, dice, porque hablo muy bien de Mazatlán. Llego a mi casa con todas las fotografías, platico con amigos, con amigas. Los invito a que vengan, muchos no tienen el dinero, muchos no tienen el tiempo. Pero cuando les enseño fotografías de todo lo que hago, de todos los lugares donde voy. He estado en ranchos con mariachis toda la noche, tomando. Y ahora ya no, dice, porque tengo más añitos, pero yo creo que sí. Soy mazatleca. Soy mazatleca, dice. Entonces, ya lo hacemos, dice, en nuestras casas. Ya invitamos a gente y platicamos muy bien de Mazatlán. Yo diría que voy a ir a unos de los gobernadores de los Estados Unidos y decir, escondido, stop. Meta mexico ha tenido mucha violencia. Muchos de violencia, que no es cierto. Es todo mentira y si quieres mantenerlo, podemos hacer lo mismo. Cada ciudad en los Estados Unidos, cada día, tiene un día de killings. No hay nadie que estábamos o no, no hay que ser. México puede hacer lo mismo y decir no, 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 no. Entonces, tienen que ir con los medios de comunicación en los Estados Unidos para que no se desvanezcan y se desvanezcan. Cada cosa que alguien se desvane y se desvanezca en la calle. No tienen que saber eso en los Estados Unidos. No deben decir que no es seguro, sino que es seguro. Tenemos que cambiar. Ben dice que él iría y le diría a todos los amigos, a sus gentes y a sus coterráneos, verdad, de que se para. Y la gente que habla mal de México, pues, parar esa mala información. Porque México podría hacer también lo mismo. Decir a todos los mexicanos, no vayan a Estados Unidos, porque también en todas las ciudades de Estados Unidos, hay tiroteos, hay matanzas, hay crimen, hay todo. Entonces dice, no se trata de eso, sino que se trata de venir a un lugar que para ellos lo consideran que no es lo que se habla en prensa. Lo que yo intento hacer, en casa, cada vez que volvamos, digo a la gente, vayas a vaciar en Mazatlan. Hemos estado allí 15 años. Vayas a la vez. Hemos, no tenemos nada que ver con esto. Hemos nunca tenido un problema. Hemos la gente, la gente, la gente que hemos visto hace años. Ellos dicen, por qué, por qué? Porque nos gusta el pueblo, nos gusta el área, nos gusta el clima, nos gusta el país. Hemos, no intento banal, no decir, no es no seguro, cuando puedes salir a la puerta de la frente y tener cosas malas que suceden a ti. No, ya sabes, hazlo y probé, lo harán, lo harán. Nos la pasamos bien, entonces dice, yo haría lo mejor para que esa noticia que hay, que la gente nada más dice que es peligroso, trataría de borrarla de todo el mundo. Y que vengan y conozcan. No tenemos que ser apuntados por el gobernador para ser ambasados. Hemos sido ambasados para México desde que yo era 16 años. Te digo todos nuestros amigos, ven a México. Hemos tenido muchos de nuestros amigos que vinieron a Mazlan y quedaron por semanas y meses o más. Y somos ambasados. Pero lo que yo creo que los turistas, los turistas, los turistas, tienen que hacer es informar la gente a la board mejor. Ellos envían los turistas de la barra con no información, no lugar para ir. Así que ellos no saben nada. Ellos no dicen, change tu dinero a pesos. Ellos dicen, vámonos. Ellos quieren controlar todo lo que su gente ve. Ellos creen. Ellos creen que ese es el problema. Ellos quieren controlar todas las personas en la barra. Ellos tenemos el mismo problema en Alaska. Un gran barco, más personas en la barra que vivan en la ciudad. El secuestro de la barra que vivan en la barra que vivan en el terreno. So when the tour ship leaves They close all the doors And the last cruise ship of the year When it leaves Everybody leaves with them So I think the biggest problem is The publicity from the newspaper And the non-information From the tour cruise ships They don't tell the people Nothing They don't give them a good map Dice Joseph que A él no necesita nombrarlo embajador Ya es embajador desde que tenía 16 años Ha visitado y todos los demás Cuando regresan a sus casas también No hacen otra cosa más que hablar bien de Mazatlán Y decirles que vengan a Mazatlán Y que vengan a Mazatlán Que él siente mucho lo de los cruceros turísticos Que dejaron de venir Pero que piensa que sucede lo mismo que en Alaska Que a la gente no les informan exactamente De qué hacer, cómo cambiar su dinero A dónde ir Lugares seguros En fin, una información plena Aunque a veces yo siento que sí la dan Pero la gente viene de vacaciones Y se les olvidan muchas cosas En Alaska llega un barco Un solo barco Trae más gente que la que vive en el pueblo Que visitan Y qué pasa Los bajan Y todo lo que hay en Alaska Para los cruceristas Es propiedad de las navieras Es propiedad de las navieras también Las tiendas Las joyerías Los regalos La artesanía Todo, todo Es De las navieras Entonces Este, qué es lo que pasa Se va el barco Y todo el mundo Cierra el negocio Y hasta que llega otro barco Qué pasa cuando termina la temporada de cruceros Se van los cruceros Y todo el mundo De las tiendas Se van con ellos Y queda cerrado todo Por seis meses Sí, tengo el mismo sentimiento Que a veces todo el mundo Y creo que Nosotros siempre hemos intentado Ser buenos ambasadores Para el Mazatán En México en particular Y es un montón de trabajo Es una cosa difícil Porque la media Se da todo De propósito Y es Es not fair Pero That's the way it is Right And the other thing is It's not hard To convince people From a cold climate To come where the sun is shining Yeah And If we could push The weather factor The sun And The beach And everything That would help a lot For the colder climates Yeah Dice Estoy de acuerdo Con lo que todos han dicho Y creo que Pues hay mucha Realidad Verdad De que Todo lo bueno Que hablas Pues la prensa Escrita O hablada Pues lo truena Porque Hacen las noticias Pues muy amarillistas Como decimos Somos embajadores Porque hablamos Bien de Mazatlán Invitamos a todo el mundo Que venga Sin embargo Pues no es tan fácil Convencerlos Este Por el otro lado Necesitamos que La noticia Pues Se baje un poquito Para convencer a la gente De que aquí hay buen clima Hay mucho sol Todos los días Las playas están Muy buenas Muy bonitas Para disfrutarlas Y pues Es un trabajo duro Pero nosotros Lo hacemos As again I agree with these people Again But I look at it If you're looking for trouble You can find trouble Anywhere you go Just as much at home As here Right And the news media They bring it out They bring it out bigger Yeah Bigger than what it is Dice Sam Bueno dice Yo estoy de acuerdo Como dije antes De acuerdo con todo Lo que digan todos Pero si También Digo que Todo lo bueno que se hace Los medios de comunicación Lo truenan todo Porque Lo hacen Concretamente Es como los Una cosa Yes For everyone In the United States And Canada Or anywhere else That would love To travel to Mexico But they think They're going to have A problem And they're going To be afraid Because they listen To the media Think about What happens In your own city Dice que Toda la gente Que piensa viajar a México Este Lo que pasa Es que deciden No venir Porque Lo que pasa Es que Escuchan O leen Lo que dice Los medios de comunicación Y eso hace Que no vengan Y Sam Lo que dijo Al último Es A donde quiera Que vayas Si quieres buscar Problemas Los vas a encontrar Me siento Muy orgulloso De haberlas conocido Pero más orgulloso De como se expresan De nuestra isla Memos Dice Que se siente muy orgulloso De haber Te conocido Pero Él es Memos Que se siente muy orgulloso De lo que Expresas De lo que Hablas De lo que Muchas gracias Muchas gracias Pero estoy apenado De no habernos entrevistado antes Pero Él es De lo que No hubo De la oportunidad De habernos entrevistado antes Una vez Un día Muy apenado Quiero decir Gracias Por permitirnos Expresar Todo Que tenemos Aquí Dice Dice Una cosa más Barbie Que muchas gracias Por permitirnos Expresarnos Aquí en Mazatlán Muchas gracias ado ¿Han T영 ¿Han T T T T T Gracias por ver el video.